Fíjese que estoy bastante de acuerdo con Verdejo en el sentido en el que a mí tampoco me cuadraba nada que Rusia, bueno Rusia básicamente es la gasolinera del mundo y puede ofrecer materias primas y energía a Cataluña en caso de una posible independencia. Me preocupa mucho más la injerencia de Israel, que sí que tiene muchos más motivos para desestabilizar Cataluña y Europa. Sí, también con Israel. Hombre, Israel, de hecho... El otro día de hecho estuve reunido con la vicealcaldesa de Jerusalén en un colegio judío cerca de aquí porque soy muy crítico con las violaciones sistemáticas de derechos humanos, bueno jamás ya, es que jamás no lo considero más que una banda de terroristas desarmados, pero soy muy crítico también con las violaciones de derechos humanos y el asesinato espurio y en fin, masivo de familias en la Franja de Gaza, entre otros. Porque creo que se puede defender una posición geopolítica clara y al mismo tiempo criticar la violación sistemática de derechos humanos. Igual que se puede defender ciertas cuestiones de otros países y tal y en algunas guerras que nos parezca mal. Por ejemplo, que Estados Unidos se ponga a jugar a bombardear a pobres civiles en Afganistán o en Irak o en la próxima nueva guerra que los amigos creadores de la OTAN nos metan. Dicho lo cual, yo lo único que digo es que es verdad que se ha utilizado Inosistec, la gente conocerá softwares como por ejemplo Pegasus, Pegasus, bueno, en el momento en el que salen los medios de comunicación en nombre de un software automáticamente esa empresa desaparece porque lo que más buscan es la discreción. ¿Sabéis cuál es el territorio de toda España con mayor número de espías por metro cuadrado y de empresas de espionaje por metro cuadrado? Cataluña. ¿Por qué? ¿Porque yo lo sé por arte de magia? No, porque el mayor número de empresas registradas de espionaje internacional están registradas de España en Barcelona. El grupo Gamma es uno de ellos a los que el CNI gasta ingentes sumas de dinero, hasta más de 86 millones de euros en licencias de programas de espionaje que podría detallar aquí perfectamente que no quiero aburrir porque son cuestiones de programación y de uso de, básicamente, pues eso, cómo entras en fuentes reservas de información, que no es que se metan en tu teléfono móvil, es algo bastante más complicado que eso, pero eso si queréis un día dedicamos un programa entero a cómo se espían en este país, cómo nos espían a nosotros y cómo se mueve y cómo, por cierto, que esto es bueno recordarlo y se lo recuerdo también a la familia y a los amigos, todo lo que recibes, todo lo que envías y todo lo que almacenas en un dispositivo móvil tiene siempre una copia. Todo. Siempre. De todas formas. Dicho lo cual, coincido con mi compañero de pupitre y expartido, aunque, insisto, habéis hablado de ciudadanos. Yo no hablo de ciudadanos porque, por regla general, me enseñaron a no hablar mal de los muertos. Que está vivo, que representan las europeas. Bueno, el término vivo y muerto en política creo que es diferente por tu opinión y por la mía.